Nos preguntan también, cambio de tema, que por qué no le hemos dado más peso informativo a la elección de presidente del PAN, que va a tener lugar el domingo. Sí, señor. Domingo. Pues suerte al PAN. De los partidos que no son morena, el único partido que podemos decir que no es pequeñito, que no es chiquito. Todos los demás están ahí. El pequeño PRI, el pequeño Movimiento Ciudadano y los pequeños, pero muy hábiles. Partido del Trabajo y Partido Verde. Entonces el PAN, el PAN de las tristezas, el PAN derrotado estrepitosamente el 2 de junio, y digo estrepitosamente porque después de todo lo que vivimos, después de todo lo que le criticaron al gobierno Andrés Manuel López Obrador, haber terminado, ¿qué porcentaje tuvo el PAN? A ver, ayúdenme en la redacción, alrededor del 19% el PAN como partido. Alrededor del 19% de los votos. Un PAN que así haya sido una atrocidad del reparto de diputaciones y senadurías, hoy no puede hacer nada en las cámaras, no puede hacer mayores cosas. Un PAN de donde salió Miguel Ángel Llunes, el personaje panista que marca como pocos la aprobación de todas estas leyes de las últimas semanas, que no se habrían dado sin él. Y bueno, pues ese PAN dice que se va a renovar, ese PAN dice que ve un futuro, ese PAN dice que si no son ellos, ¿quién? Pues suerte. Y sabemos por ahí que van elecciones, una elección que no entusiasmado a nadie, estaba revisando las primeras planas de los diarios, y salvo una, Manuel, por ahí trae una visión. Es un tema que no le interesa, con todo respeto para la muy querida Adriana Dávila, y para Jorge Romero, siempre además muy atento él con nuestro programa. Pues es la elección que no le interesa. No sé si le interesa a los panistas. Es que ese es uno de los puntos. No le interesa a nadie, sí. Ese es uno de los puntos, lo dices muy bien. Mira, hablamos del 18%, el porcentaje que querías es 18%, tú decías 17, es 18% partido nacional. Mira, los que van a votar el próximo domingo, este domingo que viene, son 302 mil militantes. Si a ellos no les interesa su procedimiento, están fritos, Ciro, porque a nadie más le puede interesar. Gran problema del pan que ha tenido es justamente, y el reclamo de mucha, que la gente, que simpatizó, que le interesó, que le pareció que podía ser una alternativa, es que se abrían a la sociedad. Ellos han decidido hasta este momento ser un partido cerrado, y está tan cerrado que son 302 mil militantes. Quizá, Ciro, quizá, a ellos sí les interese el proceso del próximo domingo, pero es un quizá. Y a lo mejor esa es la respuesta precisamente por la cual están ausentes de la discusión nacional, Ciro. Porque están en campaña, no se nos olvide que están en campaña, hace como un mes, están en campaña, y tú dirás, ¿en dónde? Pues suerte, suerte. Y a quienes dicen es que México necesita una oposición fuerte, pues sí, suponemos que sí. Ahora, que esa oposición se va a construir alrededor del pan, del pan de Jorge Romero, del pan de Adriana Dávila, quien gane el domingo, pues no estoy seguro, ¿no? Lo que sí estamos seguros es que vamos ya para medio año del 2 de junio, grandes cosas por el lado de la oposición, nada. La nota más relevante, la única verdadera nota del pan después de la elección del 2 de junio, la dio Miguel Ángel Llunes. No hay otra nota. Sí, correcto. Sí, ¿no? Pues al votar en contra de... Nota, nota, nota. Sí, señor. Declaraciones, Marco Cortés está peleando con la presidenta Shein, aunque si hay que declarar terroristas a los grupos criminales, está bien. Pero notas del pan en los últimos seis meses, dos. La terrible derrota del 2 de junio y el caso del señor Llunes. Manuel. Nada más, Ciro. Es que no ha habido nada más. No hay nada más en los partidos políticos, no hay nada más en el Congreso. Ellos que supuestamente se están reestructurando, cómo tienen que ser. Pero pues tienen que definirse, tienen que definirse, pienso, el domingo, para saber efectivamente si van a seguir en la misma disyuntiva, en lo mismo. O, pero ya ves, ¿qué pasó hace unos días? Entonces empezamos a ver la famosa cargada, ¿no? Ricardo Anaya, yo creo que la mejor opción es Jorge Romero. Y por ahí escuchamos lo mismo. A la vieja usanza, Ciro. A la vieja usanza. ¿Cuál es la diferencia? Lo digo, repito, lo digo con todo respeto para los dos. Cero. ¿Cuál es la diferencia en el pan a partir de la próxima semana o en dos semanas, presidido por Adriana Dávila o por Jorge Romero? Pues no. ¿Cuál es? No, no. ¿Cuál es? Para este país, ¿eh? Sí, sí, sí. Sabemos que pueden tener perfiles diferenciados. ¿Cuál es? Para este momento de la historia. En fin, suerte a los panistas, suerte a las 302 mil personas que pueden votar. Vamos a ver cuántas lo hacen.